Tras seis años al frente de la entidad, este jueves finalizó el periodo de Carlos Eduardo Calderón Llantén como gerente de Vallecaucana de Aguas. Al dejar su cargo, el funcionario indicó que el balance de gestión es satisfactorio, pues se lograron cumplir todas las metas y posicionar la empresa como gestora de proyectos que mejoren cobertura, calidad y continuidad de los servicios de agua potable y saneamiento básico en el departamento. Dejamos una empresa consolidada, fortalecida, con recursos, con un norte estratégico y con prestigio a nivel nacional y a nivel regional. Los mayores beneficiados son las poblaciones de las zonas rurales donde se intervinieron acueductos y se capacitaron fontaneros y operadores. Haber beneficiado a más de 500 mil personas del Valle del Cauca, particularmente de la zona rural, en estos seis años con cerca de 150 obras realizadas y ejecutadas sin ningún tipo de contratiempo. Creo que uno de los proyectos de mayor satisfacción fue haber concluido el plan maestro de acueducto de Buenaventura, haber dejado ese norte estratégico que permitirá solucionar el tema de agua potable para una población de más de 400 mil habitantes, con un norte claro, con un plan maestro no solamente ejecutado técnicamente y diseñado, sino con un cierre financiero con el Banco Interamericano de Desarrollo en acuerdo con el Gobierno Nacional. En los próximos días la Junta Directiva de Vallecaucana de Aguas se encargará de la elección del nuevo gerente que estará para el próximo periodo.